Luego de una semana de la entrada en vigencia del Decreto de Control a las Ambulancias que atienden el SOAT, hoy les tenemos un balance que muestra que el 50% de los accidentes es atendido por vehículos que aunque están habilitados no están registrados en el Sistema Integrado de Comunicaciones. Al SICO han llegado 600 casos de emergencias en vía pública, de los cuales 380 han sido atendidos por las ambulancias registradas en el Sistema, de los cuales 304 son accidentes de tránsito. Muchas de las ambulancias siguen en el proceso, el día de ayer tuvimos 9 ambulancias que vinieron a terminar con el proceso y la idea es que los operativos también deben continuar. En el momento lo hemos hecho en diferentes zonas de la ciudad, hasta el momento el balance es que hemos revisado 87 ambulancias aproximadamente, en total son 87 las que hemos revisado, de las cuales 2 ambulancias fueron inmovilizadas. Sin embargo, el 50% de los accidentes siguen siendo atendidos por ambulancias que no han podido registrarse, a pesar de estar habilitadas y cumplir con todos los requisitos. Hay unas que sí cumplen con habilitación y con los requisitos, pero todavía no tenemos acondicionado el tema de GPS con ellas, estamos organizándolo para que puedan subir a plataforma. Todavía se ajustan otros detalles. Nosotros estamos trabajando varios factores, como es el caso de otras cosas que se van a empezar a implementar, como es que ellos tengan un sistema de información llamado historia clínica, que es el que manejamos en salud, para que puedan diligenciar la historia clínica del paciente y automáticamente lo recibamos en la base de datos de la plataforma del SICO. El llamado a la ciudadanía es el mismo, comunicarse al 123 cuando hay una emergencia en vía pública y verificar en su celular el número de la ambulancia que deberá llegar para atender a los heridos.